Bendito sea Señor, bendito sea Señor, bendito sea Señor. Bendito sea Señor, bendito sea Señor, bendito sea Señor. el truco de la tierra y el trabajo de los hombres. Eres señalado, bendito el Padre, bendito el Padre, bendito el Padre, por siempre el Señor. Bendito será, Señor, bendito el Padre, bruto de la tierra y el trabajo de los hombres, que desnudamos en mi cuerpo y en mi Dios nos quedará por siempre en mi Dios oréjumos para que estas ofrendas mías y de ustedes sean agradables a Dios todo el mundo que la pasión de tu hijo actualizado en este santo sacrificio que vamos a ofrecerte nos alcanza el Señor de su misericordia el perdón que no podemos merecer por nuestras culpas por Jesucristo nuestro Señor que el Señor nos quedará en mi Dios levantemos el corazón de nosotros que el Señor nos quedará en mi Dios que el Señor de nosotros que el Señor no es justa y justa En verdad es justo y necesario, en nuestro deber es emoción, darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual siendo inocente, se dignó a padecer por los pecadores, y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos, y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te amamos con todos los ángeles, y te aclamamos con voces del rúbido, diciendo, oh sos, sos. Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo. Queremos estar en el cielo, y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. 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 Padre misericordioso, te pedimos humildemente, que Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, acepte y bendiga estos dones, este sacrificio sano y puro que te ofrecemos, ante todo por tu iglesia santa y católica, para que reconoceras la paz, las protejas, la congregación, la unidad, la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco con nuestro Luis Juan Efe todos los masoquismos que fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica acuérdate de tus hijos recordamos a sus seres que ellos vivimos y todos los ancianos unidos cuya fe y entrega bien conoces por ellos y todos los suyos por el poder de sus pecados y la salvación que esperan que ofrecemos y el Dios te ofrece este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero reunidos en comunión con toda la iglesia generamos la memoria de todos de la gloria siempre Virgen María Madre de Jesucristo con nuestro Dios y Señor la de su esposo San José la de los santos apóstoles y mártires la de los santos apóstoles y mártires la de los santos apóstoles y mártires Santa Pris y San Sebastián por sus méritos y oraciones concedemos en todo tu protección Acepta y bendice en tu bondad estas ofrendas de toda tu familia santa ordena en tu paz nuestros días líbranos de la condenación eterna y cuéntanos en credos elegidos bendice bendice y santifica o Padre esta ofrenda siendo la perfecta espiritual y digna de ti de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión tomó pan sus santas generales manos y lo elevó elevando los ojos al cielo hacia el niño su Padre su Hijo y todo poderoso dando gracias a este bendijo lo partió y se lo dio a su discípulo y que siente tome y coma todos de él porque esto es y el cuerpo que será enterrado con los peones del mismo modo acabando la cena tomó este cáliz glorioso en sus santas y generales manos dando gracias a este bendijo y lo dio a su discípulo y siempre tome y beba todos leen porque este es el cáliz del sangre también la llave es la gloria eterna que será grabada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmigo de la cien y Cristo se entregó por vosotros por tu cruz por tu cruz y resurrección nos ha salvado Señor por eso por eso Padre nosotros tu siervos y todo por lo santo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo tu hijo nuestro Señor de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los ciegos que ofrecemos Dios de victoria y majestad de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro inmaculado y santo Padre vida eterna y tal eterna salvación mira con ojos de bondad esta ofrenda y aceptala como aceptaste los dones que busco a ver el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la oblación cura de tu sumo sacerdote en el que se ve le pedimos sublimemente Dios lo poderoso que esta ofrenda se ha llevado a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre rico al párpice para quienes de altar seamos colpados de gracia y bendición acuerda también de todos tus hijos que han muerto recordamos a tus seres y hijos que han muerto a la casa del padre que nos han presidido con el ciclo de la fe y de la vida y el sueño de la paz a ellos y yo y yo a pronto descansa mi Cristo concedeles el lugar donde hay consuelo de la luz y de la paz y a nosotros pecadores y a los siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y márgenes cualen bautista esterna matías y bernadé ignacio alejano marcelino y pedro felicidad y perpetuo águila lucía inés cecilia anastasia y de todos los santos y acértanos en su compañía por los no por los los méritos sino conforme a tu bondad por Cristo por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo poder a ti Dios Padre omnipotente en unidad Espíritu Santo todo y toda gloria por los siglos de los siglos amén llenos de alegría por los éxitos de Dios y damos conciadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre Padre nuestro que sache en el cielo sanificado sea La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Démonos la Paz La Paz Démonos la Paz La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 El viento del mismo mar, el viento del mismo vino, el viento en el mismo dolor, señaló su alianza a Cristo. La noche de su pasión, tu piel va entre sus manos, vivir como marco de él, después mi cuerpo entregado. El viento del mismo mar, el viento del mismo vino, el viento en el mismo dolor, señaló su alianza a Cristo. La noche de su pasión, tu muerta dice sus manos, y dijo tu amante de él, es la sangre que el Bernardo. El viento del mismo mar, el viento del mismo vino, el viento en el mismo dolor, señaló su alianza a Cristo. La noche de su pasión, tu piel va entre sus manos, y amamos unos a otros, lo mismo que Dios dijo. Amén. 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 Nuestro Señor. Y finamos la cabeza para recibir la bendición. Que Dios, Padre de misericordia, en la pasión de su Hijo les ha dado el género de amor, les conceda a ustedes por el servicio que prestan a Dios y a los hombres, que el hombre habla de su bendición. Que Cristo, por cuya muerte te implora, confía en librarse del Eterno, es conceda a la vida inmortal. Que invitamos a su ejemplo de humanidad, participa en un día de su gloriosa resurrección. Amén. 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 Amén.